Hola importantes amigos de Palabras que sanan, Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ven Espíritu Santo, muévete en este lugar, quédate en este lugar, que haya amor, que haya paz, que haya fe, que haya sanación, liberación, bendición, prosperidad. Llena la vida, llena el alma, llena el ser y el corazón de todas las personas que oran en este momento por los esposos que están sufriendo los ataques, la opresión del maligno. Oremos a ti Dios Todopoderoso y Eterno, que para redimirnos te hiciste hombre y viviste en unión y amor en la Sagrada Familia y que santificaste la unión del hombre y la mujer elevándola a sacramento durante las bodas de Canaña de Galilea. Hoy te pedimos de todo corazón que bendigas y santifiques la unión, los hijos y el trabajo diario de los esposos. Te pedimos perdón por las fallas que hayan cometido en el hogar y porque al tomar algunas decisiones importantes de su vida no te han tenido en cuenta ni han reclamado las gracias necesarias que tú les diste en el sacramento cuando se casaron y por eso reconocen que han fallado y pecado contra ti. Digamos todos que en nuestro hogar no haya injuria porque tú nos das comprensión para resolver nuestros problemas cotidianos, que no haya amargura ni tristezas porque tú nos bendices, que no haya egoísmos porque tú nos enseñaste a compartir el pan cotidiano, que no haya rencores provocados por peleas y discusiones innecesarias porque tú nos enseñaste a perdonar y nos advertiste que no llegue la noche sin habernos reconocido, sin habernos reconciliado mutuamente, que cada noche la plegaria de acción de gracia no falte en el hogar y así los encuentre con más amor de esposos. Todos, que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos de la caridad un motivo para amarte más cada día, que demos lo mejor de nosotros mismos para ser felices en el hogar, así como tú lo fuiste en compañía de San José, tu padre adoptivo y la Virgen Santísima, para que cuando terminemos la vida en la tierra podamos ir a tu encuentro y nos consagremos cada vez más, más unidos para siempre junto a ti en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén, amén, amén. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y entonces fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. En un momento de silencio, pídele a Dios ese milagro que quieres en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Y profesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén, amén, amén. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden, les habló el Padre Andrés, que evangeliza con amor, con alegría y con paz. Padre Andrés, evangelizando. Bendiciones para todos y ya nos encontraremos en un nuevo video.